Vamos a ver, expresa como potencia única 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a menos 3 Tienes que saber las propiedades Cuando están dividiendo se restan los exponentes Eso sería 5 menos menos 3 Que es 2 elevado a 8 Fácil, fácil Ahora, si te ponen 2 elevado a menos 5 partido 2 elevado a 3 Esto sería 2 elevado a menos 5 menos 3 Que es 2 elevado a menos 8 Pero, ¡oh, cuidado! Esto se puede escribir más elegantemente Usando esta propiedad A elevado a menos n es igual a 1 partido a elevado a n Es decir, que cuando el exponente es negativo Es como si estuviera en el denominador Entonces yo puedo poner 1 partido 2 elevado a 8 ¿Vale? Y ya viene el wider top El perita perita 3 elevado a menos 4 Partido 3 elevado a menos 2 Esto sería Te ponen aquí elevado a menos 1 Esto sería 3 elevado a menos 4 Menos menos 2 Todo elevado a menos 1 Menos 4 más 2 Es menos 2 Quedaría 3 elevado a menos 2 Elevado a menos 1 Y ahora Uso la propiedad De que cuando hay una potencia Elevada a otra potencia Se multiplican los exponentes Y queda 3 elevado a menos 2 Este es un tipo de ejercicio Vamos a por el segundo